Sonido mi anistía, soplejó mi anistía, con la gloria de continuidad, respiro, tira, soplejó mi anistía, con la gloria. Te sirvió, al sufriró, que tú viniste en la mía casa. Sonido mi anistía, soplejó mi anistía, con la gloria de continuidad, respiro, tira, soplejó mi anistía, con la gloria de continuidad, 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 con la gloria de continuidad,